El viento me dejó un aroma Y mi pasado se hizo presente Y así recordé que hay historia Que hace unos años yo llevo en mi mente Feliz momento vivido Aquellos días cuando nos amamos Y hoy vuelvo a ser muy feliz No sé la esperanza de verte a mi lado Daría todo lo que tengo yo Con esta renal por decir que te quiero Mándome hacemos solo tus besos Que tienes cariño que robe tu cuerpo Daría todo lo que tengo yo Que tu boquita me diera mil besos Y que me diera la bella ilusión De que tu cariño se viva de nuevo Música Quisiera decirte que mucho te amo Te siento tan bien que por siempre Lo tuyo vivido y ser mi cantor Feliz momento vivido Aquí un día en todos los amamos Y hoy vuelvo a ser muy feliz No sé la esperanza de verte a mi lado Daría todo lo que tengo yo Con esta renal por decir que te quiero Mándome hacemos solo tus besos Aquellos cariños que roban tu cuerpo Daría todo lo que tengo yo Que tu boquita me diera mil besos Y que me diera la bella ilusión Que tu cariño se viva de nuevo Daría todo lo que tengo yo Lo que tengo yo Te daría todo Daría todo lo que tengo yo Lo que tengo yo Te daría todo Yo tu sembo daría todo